Hola a todos, soy Pedro Santos. Bienvenidos al canal del Búho Entre Libros. Hoy con el Búholl, con las novedades de octubre de 2018. Octubre de 2018 ha sido un mes con muchísimas y muy importantes novedades, además algunas que tenía yo mucho interés y que esperaba ya desde hace tiempo. Así que lo he tenido que dividir en dos partes. Y vamos empezando. Y empezamos con Los Señores del Tiempo, de Eva García Sáenz Durturi. En el momento de grabar esta entrada, esta es la novela que está el número uno en ventas. Un par de semanitas y ya llegó directamente ahí. Una novela muy esperada porque cierra la trilogía de La Ciudad Blanca, la que empezó con El Silencio de la Ciudad Blanca, continuó con Los Ritos del Agua y ahora Los Señores del Tiempo. Una novela que me ha gustado mucho, que es incluso su mejor que la segunda entrega de la serie. Sabéis que normalmente de la primera a la segunda y al final a la tercera va bajando en calidad. Pues aquí no ha sido el caso. La tercera es una de las mejores. Y que son dos novelas por el precio de una. Una novela histórica y junto a ella, dentro de esa novela histórica, una novela de intriga. Las dos engarzadas a la perfección. He disfrutado mucho con esta novela. La madre de Fiona Barton. Tras La Viuda, que fue un éxito internacional de ventas, ha llegado La Madre, que continúa con los personajes de la anterior. Se puede leer de un modo totalmente independiente. Porque el caso anterior era un caso cerrado. Este es totalmente diferente. Y os diré una cosa. Son de segundas partes, nunca fueron buenas. A veces no es cierto. A mí personalmente, y mucha gente con la que he hablado, nos ha gustado más La Madre que La Viuda. Una historia curiosa. La de un niño que... Perdón, un niño. La de los restos de un bebé que encuentran enterrado, un bebé que lleva enterrado años. Y cómo intenta la periodista protagonista averiguar qué fue lo que pasó, quién es ese niño, por qué lo enterraron, quién era la madre... Me gustó. El peón envenenado, de Ricardo Alía. Esta es una novela que todos los que os gusta el ajedrez la vais a disfrutar y mucho. Porque es una partida. Una partida además que podéis ir viendo cómo se desarrolla en diagramas dentro de la novela. Pero una partida envenenada, porque en la vida real esa partida cuesta muertos. Hay un asesino en serie que está jugando una partida de ajedrez. Me ha gustado. Me ha sorprendido. Y a mí que me gusta el ajedrez, algo que practiqué hace muchos años, esta ha sido una novela muy interesante. Pero si tú no tienes ni idea de ajedrez, no importa. No importa. Está pensada de tal manera que la puede disfrutar, seas o no seas conocedor de este juego. Vamos con una novelita corta. El paciente siempre llama dos veces. Claro, si el cartero siempre llama dos veces una novelita corta, esta lo tiene que ser. Creo que esta es la cuarta entrega ya de Enfermeras saturadas, que nos va contando con un tono muy humorístico, pues, anécdotas de su profesión como enfermera. Los dedos que un dios sanitario da para muchas historias, para muchas anécdotas, para reírnos, aunque a veces sea para llorar, pero para reírnos. Y eso es lo que pretende Enfermeras saturadas con esta novela. El tatuador de Auschwitz, una novela de Heather Morris. Y aquí voy a hacer un pequeño inciso, porque esta es una novela que recomendó con mucho énfasis El librero de Valentina. El librero de Valentina es un canal de YouTube del otro lado, de México. Y, sin embargo, las lecturas y los libros que leemos en un sitio y en otro, no creéis que se diferencian tanto. Os lo recomiendo. Os lo recomiendo porque en literatura para adultos, o sea, fuera de la literatura juvenil, que a ella tampoco le va mucho, no he conocido un canal mejor que este. Dicho lo cual, pues voy a contaros dos palabras sobre El tatuador de Auschwitz, una novela que seguro que todos aquellos que os gustan las de la Segunda Guerra Mundial disfrutaréis mucho, y que va de un chico, prisionero, judeo, en Auschwitz, cuya misión es tatuar esos numeritos que llevaban todos los que allí entraban. ¿Eso que les hizo famosos? Esos tatuajes. Y se enamora a primera vista de una chica la que intentará salvar por todos los medios. Pese a ser una novela tipo histórico, no es muy grande. Merece la pena. John Kacenbach. Jaque al psicoanalista. Recuerdo con mucho cariño el psicoanalista, al que han pasado ya unos cuantos años de que se publicó una novela de estas que te dejaban desde el primer momento en vilo, o te suicidas o mato a todos tus seres queridos. Esto es lo que tenía que sacar adelante un psicoanalista que recibe una carta con ese mensaje. Una novela que me encantó. Y ahora, tiene continuación. Este paciente que le tuvo en jaque viene a pedirle ayuda. Tendrá que dársela. Digo yo. Si no, no hay novela. Todo lo mejor. De César Pérez Quellida. Esta era una novela que yo también esperaba muchísimo para ver por dónde iban los tiros del autor después de acabar con la serie de Ramiro Sancho, que entre unas cosas y otras fueron ocho novelas. Bueno, pues ya estamos. Ya tenemos la nueva serie. Protagonista, Armando Lopategui, alias Carapocha. Víctor, en esta novela, porque es como le llaman cuando estaba en Rusia trabajando para el Cajere. Así que nos vamos a una novela mezcla de thriller, novela negra y novela de espías. ¿A dónde? A Berlín con su murito en 1980. La he disfrutado mucho. Así que, te deseo todo lo mejor, César. ¡Saludos, nada cordiales! Estimados colegas en las tareas informativas, que decía... que decía el butanito. Bueno, una novela, como veis, finita, de Christophe Carlier, una portada que a mí me ha... que a mí me ha encantado. Está imitando aquellos sobres. Sí, yo he conocido sobres de esta manera. Ya no existe el correo. Pero aquí, en una pequeña isla, sí, hay correo. Y el cartero está repartiendo cartas en las que está poniendo patas arriba a todo el pueblo, porque no son cartas precisamente de amistad. Como si fuera uno de estos que en Internet hacen la vida imposible y que odia a todo bicho viviente, pues aquí las cartas van destapando los secretos de los habitantes de ese pueblo. Y claro, todos se preguntan que ¿quién será el canalla que les está haciendo esto? Pues eso es lo que veremos en saludos nada cordiales. Pero yo sí. Y os mando saludos muy cordiales a todos los seguidores del canal del Búho Entre Libros. Gracias por estar ahí. Y si no quieres perderte ninguno de mis vídeos, ya sabes, suscríbete, dale a la campanita y te llegarán todos. ¡Nos vemos! ¡Saludos cordiales! El tatuador de Agui. El tatuador... El tatuador de Auschwitz. John Kacenbach. El regreso del psicoanalista. Vale. John Kacenbach. Jaque al psicoanalista. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!